Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es cómo limpiar el sensor de la cámara. Está claro que se nos mancha cada vez que nosotros cambiamos de objetivo, se pueden meter motas de polvo, pelos, etcétera. Tenéis dos opciones, llevarla al servicio técnico o en vuestra casa como hago yo y como mucha gente pues la puedes limpiar. Para eso lo voy a hacer por pasos. Lo primero, encendemos la cámara y tenemos que buscar en el menú un apartado que pone limpieza de sensor. Limpieza de sensor, te pregunta autolimpieza, no, limpiar manualmente. Limpiamos manualmente, apretamos y nos sale un mensaje. El espejo se bloqueará, tal, no sé yo, no sé cuánto. Le dices ok. Se oye un clic, se acaba de levantar el espejo, por lo tanto ya está el sensor al descubierto. No estoy haciendo ninguna foto, simplemente estoy activando el modo de limpieza de cámara. Cojo una pera de lavativa, ¿vale? ¿Por qué pera de lavativa? Porque tiene mucho flujo de aire, mirad cómo se me mueve el pelo. Es exagerado el flujo de aire y con esto vamos a hacer la primera pasada. ¿Cómo lo hacemos? Sujetamos con los dedos el principio de la pera y le pego unas pequeñas, unos pequeños soplidos, ¿vale? Entonces, ahora, a continuación, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un pincel que sea blandito, que no se le caigan los pelos y simplemente le doy a todo el sensor, como si estuviera barriendo, teniendo cuidado de no darle con la zona metálica, ¿vale? En la parte de arriba también se puede coger polvo y en los laterales también se pueden coger polvo, ¿vale? Entonces se limpia todo eso, ¿vale? Ahora, la primera limpieza normal y corriente es esta, apago la cámara y se quita el sistema de limpieza manual y al espejo también le podría dar tanto con el pincel como con la pera. Ahora, para ver si, quieto parado, para ver si hemos limpiado la cámara bien, lo que hay que hacer es, cogemos la cámara, nos vamos a salir fuera y voy a hacer una foto al cielo. Como estáis viendo ahora, en esta foto que está hecha a un diafragma 5, no tiene, no se aprecia casi suciedad, sin embargo, esta otra foto, que es diafragma 22, sí que se aprecia lo que es la suciedad. Ahora, como no la hemos podido limpiar, vamos a hacer otra segunda partida de limpieza. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, quitamos el objetivo, pasamos la pera, no lo voy a hacer eso porque para que lo veáis rápido, menú, enciendo la cámara, perdón, menú, limpieza el sensor, limpiar manualmente, ok, vuelvo a hacer el mismo proceso, limpio, le paso la pera y vuelvo a apagar la cámara. Se vuelve a cerrar el espejo, vuelvo a salir, vuelvo a ponerle el objetivo, acordaros, el objetivo hay que limpiarlo antes porque no sea que la mota de polvo no la tengáis en el sensor, la tengáis en la lente. Cualquier pañuelito de estos que venden en óptica o microfibra y eso puede servir para limpiar el objetivo. Entonces, una vez limpio el objetivo, ya vuelvo a colocar esto y vuelvo a salir a hacer la foto. Ahora, es importante, si nos fijamos que la mota de polvo de una foto a otra foto se ha desplazado dentro del sensor, significa que con este sistema está funcionando, lo estamos moviendo, pues necesita un poquito más, otra tanda más o otra tanda más para que se quede limpio. Pero hay muchas veces que existe la condensación. Cuando existe la condensación o un pegote en el sensor que no salta, entonces ya nos queda la opción más drástica. La opción más drástica es Eclipse. ¿Qué es esto? Esto es un alcohol especial para sensores y que se utiliza para, se evapora con mucha facilidad y sirve para limpiar el sensor, pero solamente cuando de la otra forma no conseguimos limpiarlo. La forma de poner el Eclipse es el siguiente. Como veis, aquí tenemos el Eclipse y tenemos una banderita. El tema de la banderita es, hay de distintos tamaños. Uno es de sensor completo, full frame, y otro como este, que es para sensores de cámaras que no son full frame. Y la forma es dejar caer dos gotitas o tres en la banderilla. A continuación, lo único que tenemos que hacer es activar el limpieza del sensor manualmente, se levanta el espejo y lo que tenemos que hacer es pasar la banderita por el sensor. Se seca muy rápidamente. Una vez que hemos limpiado bien, cerramos otra vez el sensor. Una vez que ya lo tenemos limpio, lo que hacemos es volvemos a colocar el objetivo, volvemos a salir fuera, volvemos a hacer una foto del cielo y comprobamos la limpieza. Acordaros, ya si no está limpio, lo podéis, a mí me ha tocado repetirlo muchas veces, varias ocasiones para poderlo dejar limpio. Acordaros también que cuando tengáis que limpiar, tenéis que limpiar lo que es el espejo y lo que es el pentaprisma, lo que es el visor este por detrás también. Esto, si apretáis de aquí, podéis quitar esto y tenéis con un bastoncillo de algodón, podéis limpiar esta zona. Es importante entender una cosa, si tú estás mirando por aquí y estás viendo la suciedad, se encuentra la suciedad en el pentaprisma o en el espejo, no va a salir en la foto. El problema de la suciedad es la que no se ve cuando tú estás mirando, que significa que está en el sensor. ¿De acuerdo? Acordaros, importante, este tipo de líquido de alcohol se evapora con mucha facilidad, por lo tanto, cuando hemos terminado, enseguida lo dejamos cerrado. Y cuanto menos tiempo esté la cámara sin objetivo, pues mucho mejor. ¿Vale? Nada, lo mismo de siempre, si tenéis alguna duda, mandar un mensaje. Si os ha gustado el vídeo, un like y si os suscribís, pues no tendréis problema, porque cada vez que subamos uno de los vídeos, recibiréis una notificación para seguir viendo. Y ya sabéis, pasadlo muy bien. Hasta luego a todos.